Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Tania Bro, y en esta ocasión tengo a mi hermano. Hola, yo soy Jesús. Y estaremos haciendo un tag del hermano. Tag del hermano. Bueno, entonces vamos a comenzar con unas preguntas que preguntamos... ¿Qué pregunta? Bueno, cada quien formuló siete preguntas, y los vamos a contestar para saber qué tanto nos conocemos. Entonces, en total van a ser 14 preguntas. Espero que lo disfruten. Bueno, ¿quién inicia? Yo. Bueno, dale, comienza. A ver si tanto me conoces. ¿Nos conocemos? A ver, a ver. Listo. Bueno, esa es tuya, creo. Bueno, esa es mía. Ok, dice... ¿De qué manera alguien puede conquistarte? Bueno, ¿una persona puede conquistar...? No, no, no. O sea, tú me tienes que... Saber cómo me pueden conquistar a mi novio, digo, cómo te pueden conquistar. ¿Alguien te puede conquistar a ti si juega videojuegos? Pues, un 20%, pero no, más o menos, pero no. Ok, si es divertida, si te hace reír, y si es bonito. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Sí. Esto es un buen punto. Un unicornio, de volar sin pensarlo. Sí, tú tienes cáncer. ¿Qué pases? A ver, eso estuvo fácil. Ah, vamos a ver este. ¿Mi cartoon favorito? Ah, eso sí está bien difícil. Bueno, te veo, no más. Hay dos. Obvio que hay más, pero con dos. Dragon Ball. Pues sí. Es súper. Y el otro... Solo dijiste uno, ¿verdad? No, dije dos. Pero no, no creo que te sea. Son como de ninjas. Dragon Ball y... Ay, no era la otra vez que te lo pusiste, pero... No es en Villache. ¿No? ¿Qué pasa? Es una niña que tira cutie pie. No creo que sea muy bueno. Bueno, es Wampis. Ah, bueno. Es Maric. Bueno, yo era mi. No, no, ¿y cuál es el mío? Ah, el tuyo, vos chicas súper poderosas. No. No, es el... Bob Esponja. No. No sé. Una más y ya. ¿No distancias tu Dragon Ball? No. Pues no sé, ¿cuál es tu? Eh, los pica piedras. Ay, ¿cómo me voy a acordar de eso? Bueno, me toqué. Bueno, vamos dos, uno. Me voy a ganar. Sí. ¿Suele tomarse selfies? Antes no lo solía hacer. Ya después, ya en estos últimos meses ya se toma. Ya. Ya le enseña a tomarse. Bueno, eso es cierto. Ah, sí. Ay, ¿cómo que sí? Sí, selfies. ¿Sí te tomas selfies? Sí, ¿cómo no? Pues nadie me toma a mí, pues yo me tengo que tomar. Bueno, bueno, bueno. Bueno, la. Empate. ¿No te tomas? Sí, ¿qué te tomas? Te tomas. Ay. Ah. ¿Conoces mi banda favorita o mi música? Ah. ¿No es esa la que... ¿Japonesa? ¿No? ¿No es esa japonés? Pues más o menos. Ay, no. No, está bien difícil. Es una de rock, que te había dicho. Ay, no. Bueno. ¿Te gusta Ariana Grande? No, es para nada. Es muy favorito. Ariana Grande. Ay. A veces está difícil. No, no sé si te acuerdas. Es una de rock. Muse. Ah. Bueno, y a tú, pues... Pero aquí está uno. No es cierto. Ya lo que estás es Pablo Alburán y Marcela Gander. No es cierto. Y está ahí. ¿Cómo se llama? Oye, oye. Bueno. ¿Cómo se llama? No, no te voy a decir más, sino no cuenta. La estoy viendo, chicos, pero no me acuerdo. No sabe, no sabe. Strike, strike, strike. Es una española. Ah, ok. ¿Cómo se llama? Creo que Empate, ¿no? Bueno. Ah, pero tú no te... Ah, sí, Empate. Vanessa Martín. Vale, Vanessa Martín. Vamos, tres, tres. ¿A qué le temes? Mmm... Tú... ¿A qué le temes? Que no hagas luz en él. No, tú le temes... Ah... Tú le temes a la oscuridad. Ay, no, no, no hay que ver. Ah, ya sé. Hacer el dos. Hacer el dos. ¿Por qué? O sea, de que... Te pase, no sé, que te caigas o algo así y que todo el mundo se ríe. Como que no. No. Bueno, a mí me vale. Sí. Bueno, y a ti. ¿Qué le temes? A que nadie vaya a los conciertos. ¿Cómo? A que nadie vaya a los conciertos. Yo me jodio. Sí, sí. Sí. No, tú sí. A ver, lo mostré favorito. A los pastel de chocolate, no sé. No. Los caramelos. No. A las palomitas. No. No es famoso. El flan. Ay, nunca hace flan, nunca come. No, pero sí, sí, el flan es mi favorito. Y el tuyo es... Bueno. Es casi... Postre. Habrías dicho comida. Casi le comemos postre. Chocolate. La leche de chocolate. ¿Esa es postre? ¿Palomitas? Bueno, no sé la leche me gusta de chocolate. ¿Palomitas cuenta? Ay, tú, los dos. ¿Cuántos vamos? Cuánto, cuatro. Cinco, cinco. ¿Cuántos palos vamos? Ah, parte del cuerpo que le gusta. No, espérate. Sí. Parte del cuerpo que le gusta. A mi hermano... Yo digo... Que... Que... Parte del cuerpo? O sea, que te gusta de ti o que te gusta de alguien más. No, de alguien. Bueno, yo digo que los ojos, ¿no? Los ojos y el pelo. O sea, la parte de arriba. ¿Pero? No, bueno, por los ojos. Ay, ya ves. No, y a ti te gusta... ¿Qué? 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 No sé. ¿Tu labio? ¿Pero tu voz? ¿Sí? ¿La voz cuenta? ¿La voz cuenta? Pues... Bueno... Bueno... Sí, ¿no? La ceja. Sí. ¿Y a la suda? Sí. Los ojos y la voz. Bueno, 5-5. ¿Instrumento con el que compuesto más canciones? Bueno, tú... ¿El piano? No, la guitarra. Pues el piano siempre veo que le estás tocando. Bueno, pero... Originalmente empecé con la guitarra y te están con las canciones todavía. ¿Y yo? ¿Pues... ¿Pues... Ay? No, 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 no. ¿Pues... ¿Qué te gusta? La cámara. Sí. ¿El celular? El celular. No, pues yo no toco. Ni modo. No cuenta para mí. ¿La puerta? La puerta. No, pues con la voz no también. Sí, la voz. Bueno, la voz sería la voz. Bueno, ¿te toca? No. No veo. ¿Cuál es mi mejor materia? ¿Materia...? ¿De escuela? ¿De escuela? Ah, ok. Eh... Uh, eso es fácil. Matemáticas. Sí. ¿No? Sí. No, es matemáticas, ¿no? Ah, bueno. Sí, casi no. Me gustan los números. Bueno, ¿y a ti sería...? ¿Clases de piano? Ah, pues sí, tu dada. ¿Enseñar español? No. No. Eh... Química. No. No es química. Ya lo podemos ser. ¿Te vas? Mi materia favorita es matemáticas. Ay, si no te gustaba tampoco. No, sí. No, sí. Bueno. Sí. Aquí va la siguiente. Eh... Mi cantante favoritola. Favoritola. Favor... Favorito... Favorita. No, pero ésta no cuenta porque ya sacamos algo de grupo. Ah, bueno. Aparte que no le gusta su cuerpo. ¿Tú vas? Bueno, a ella no le gusta... La longa. Ok. Las llantitas. Ya sé. Las llantitas de repuesto. Eh... Su nariz. No sé. Aunque me gusta. Mi comida favorita. ¿Tú lo hiciste? Sí. A ver. A ver. Eh... O yo primero. Eh... No, le gusta el espagueti comerlo. Al que no le gusta pero le gusta. Sí, eso es cierto. A ti te gusta... Eh... Cualquier cosa que lleve carne. Sí. O sea... O sea... Ya sea... Carne guisada con papas. O... Espagueti con carne. O... Casi todo. Sí. Sí. Y carnívoro. Y macarrones con queso. Ah, no. Quedó preguntas. Ah, pero a ti que te gusta. Eh... A ti te gusta. Ah, no. Ya te dijo. Bueno, pues yo digo que quedamos empate, ¿no? 8-8, creo. Creo que sí, ¿no? Empate. Y eran 14 preguntas, ¿da? Sí. Pues casi no nos equivocamos, ¿no? Es que raro. Bueno. Pues quedamos empate. Pues sí nos conocemos mucho como hermanos. Creo que sí, ¿da? Sí. Me lo hace mal. Me lo hace mal. Me despide el canal. Sí, me despide. Me despide. Ay, ¿por qué? Me despide el canal. Ah, bueno. Eh... Qué bien. Y bueno, esto ha sido todo por... Eh... Y bueno, esto ha sido todo en este videoblog. Esperemos que les haya gustado. Y no se los olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Tania Brog. Me pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook. Y aquí. No se los olviden suscribirse. Y a mi hermano lo pueden seguir en sus redes sociales. En... ¿Cómo más es? Jesús George en Facebook. Facebook. Y a ver, ya después ya quedaré en YouTube para hacer videos. Nos vemos en la próxima. Bye. Tania Brog. Te quiero volver. Quiero le Khan. Me aprovecas la vez. Te. Y a mí. Te. Te. Me. Te. Te. Te.